¡Ey, Braster! ¡Ey, Farad! Nuevo cara a cara para la rata de Farad y Braster, mi último cara a cara o no, espero que os guste, un saludo ¿Cómo? Mi último cara a cara o no ¿N? ¿Quién? ¿N? 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 Claro, si es que la ha regañado, Braster ¿Qué dices? ¡Cállate ya! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Deja de regañar a la gente! ¡Qué pesado! ¡Pero qué pesado! ¡Qué tiroso eres! No, que no sea el último, ¿N? Que no sea el último, vas a hacer muchos más Uno al día, de hecho Si es posible ¡Qué pesado es, eh! ¡Dios mío! ¡Ay, Braster, 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 Braster! ¡Qué factura! Solo que haya... ¡Spray antifunas! ¡Spray antifunas! Braster, ¿te has fijado que somos incancelables nosotros? ¿Cómo? Que nosotros somos incancelables ¿Tú sabías eso? ¿Incancelable por qué? Porque nos suda la polla todo Ser unas personas a las que le sude la polla todo Ser naturales Decir las cosas Y tal, al final Braster, eso te hace infunable ¿Eso? Es verdad Eso es verdad, Braster Sí Ojalá Yo quiero una cancelación por Twitter un día, Braster ¿Cómo? Para... ¿Cómo que una cancelación por Twitter? Yo quiero que me cancelen por Twitter ¿Por qué? ¡No me choquéis! Porque me la suda Porque me la suda, pero quiero vivirlo, eso Que todo el mundo me... Ah, a mí ya me canceló Dallas ¿Ya? Sí ¿Por qué? Hace ya tiempo No lo puedo decir, Fargan Porque aquí hay mucha gente a la que le gusta Dallas Entonces no puedo decirlo ¿Pero te hice un vídeo? Eh... Casi Hostia, yo lo sabía eso No lo sé No me suena, eh No sé quién era, pero... Madre mía, los pobres que viven ¡Hostia! ¿Quién es este? ¿Qué le ha pasado a este, Braster? Yo, tío ¿Estás bien? Pues no, la verdad ¿Qué te pasó, wey? No lo sé, weón ¿Te han puesto a dar voltereta de... ¿Del tirón? Sí, sí No sé por qué, tío De repente... Mi moto alpina derrapante Joder, iba recta y de repente... Te han puesto a dar voltereta Que sí, que sí, que sí No entiendo por qué... A mí... Se me ha caído... Una estrella en el jardín Y... Qué bonita Qué bonita la estrella, Braster ¡Dios! ¡No! Me cago en la madre que lo parió ¡Galbatrón, Galbatrón! ¡Galbatrón, Galbatrón! ¡Voy segundo, voy segundo! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Nos tenemos que dar rebufo, Galbatrón! ¡Nos tenemos que dar rebufo! Galbatrón... ¡Hostia, Galbatrón! ¡Ha salido a tomar por culo! ¡Voy primero, Braster! A mí me han echado... Me han echado ya tres veces, tío Por reiniciar Irene, voy a por ti Eso, eso... Decid que es verdad Quiere que le canceléis Y ni mira Twitter Pero lo miraría si me cancelan Para ver los insultos ¡Claro, claro que sí, Champion! ¡Hola, Braster! ¡Adiós! Vamos a estar hundidos ahora Los que vamos primero Vamos a estar hundidísimos ¿O no? ¿O no? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Eso es que es un coche raro, tío ¡Corred, corred, corred, corred! ¡Que no lleguen! ¡Que no vengan! ¡No me seas rata, tú! ¡Que voy con el... ¡Que voy con el Hammer este! ¡Con la limusina! ¡A cubrir, cubrir terreno! ¡Cubrir terreno! Irene, tú izquierda Yo derecha ¡Dios! ¡Qué hostia, tío! ¿Cómo podéis ser tan cabrones? ¡Cuidado! Terrible, ha sido Tranquilo, ahora toca... Ah, me están diciendo... Me están diciendo que han... Que te han cancelado ya como 300 veces ¡Tío! ¿Ah, sí? ¡Irene! Cuando te pille, Irene, vas a hacer... Hubiera estado bien... ¡Joder, coño! ¡Qué pesadilla de pavos, eh! ¿Quién me ha cancelado? ¿Pero quién? ¿Quién? Pues no sé... Dice que han sido cancelado 300 veces ¿Ah, sí? Sí Si, hubiera estado bien enterarme, la verdad Sí, sí, habría estado de puta madre, eh La verdad No, la verdad es que me hubiera gustado, fíjate Con las risas y los colgorios, nada más Sí, sí, ya te digo No, 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 no Pero que voy primero ¿Esto cómo es posible? Por favor, ¿queréis echarme algo? Es que... Me tiene que castigar el karma Gracias, calvatrón Gracias Ya era hora, hijos Gracias ¡Joder, cómo corre este camión! ¡Joder, hermano! ¡MASA! Hasta luego, Fargan ¡Jajajajaja! Eh... Sabes que voy a ir a por ti ¡Hombre, tú me has sacado, eh! ¿Yo no te he sacado? Sí, sí, me has sacado Has venido ante a por mí Y... Has sido... Has sido furado Que sepas que iba primero, eh Me has puesto cuarto Tú me has dicho Por favor, eh... Tiradme o algo Y yo te he cumplido Tus deseos, tío Eso es verdad He sido yo El que se ha metido En la boca del lobo Claro En la boquita del piñón del lobo Vale ¿Vale? ¿Cómo vas? Muy bien Vale, vale Te lo digo porque tengo un camión ¡Jajajaja! ¡Sí, tío! ¡Me la chuda! ¡Sí! ¿Dónde estás, Braster? Pues... Llevo una limusina ahora Vale, pues no No, llevo un Formula 1 O sea que voy igual que tú Voy en la misma dirección Voy en la misma dirección que tú, eh Sí, sí ¿Vas en la misma dirección que yo? ¡Hijo de la heredísima, tío! ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué mala gente, tío! ¡Qué mala gente! ¡He hecho la esquivada! ¡He hecho la esquivada de mi vida, tío! ¡He hecho la esquivada! ¡No quiero serlo este! ¡No! ¡He hecho la esquivada! ¡¿Quién ha sido la rata del camión ese?! ¿Quién ha sido la rata del camión ese, tío? La esquivada de mi vida, tío Y va Fargan y me tira, tío ¿Quién ha sido la maldita rata del camión ese, tío? ¡A tomar por culo Irene! ¡No! ¡Pero no me tires! ¡Cabrón! 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 ¡Centini! ¡Centini! ¡Eres una rata! ¡Eres una! ¡Si voy 14, tío! ¡Si voy 14! ¡Quién ha sido la rata, tío! ¡Quién ha sido la rata del camión! ¡Que me ha dado y me ha tirado fuera, tío! ¡Otra vez! ¡Hostia, Fargan! ¡Ese he sido yo! Está jodidísimo, está jodidísimo Voy a hacerme un NF, voy a hacerme un NF Pero en cuanto pille un camión, paso Y repaso, y repaso, y repaso Pero escucha, escucha, que no, que no sabía quién eras tú Que me he ido dónde estaban los coches Da igual Joder 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, de verdad Es espectacular esto, tío ¿El qué? ¿Qué pasa? Me he quedado en el borde, tío Yo he hecho antes una cosa espectacular, tío Vale, yo sí que quiero que... No sé, atropellar a los primeros Claro, a los primeros sí, a los primeros sí Vosotros habéis dado cuenta La cantidad de hate que me ha llegado en este... En esta cosa, ¿no? ¡Hostia! Hoy ni uno, tío ¿Eras tú ese? Sí ¡Rata! Pero no ha sido, pero no, pero tú no has sido, eh No, que va No he sido yo Al cabo Tú no has sido el que me ha tirado, ¿no? Vaya que no Por dicho, eres tú ese Que sí, que he sido, que sí, que he sido Parguela ¿Qué te he tirado yo? Me cago en la leche, de verdad ¿Llevas el carrito de golf? Sí Pues yo también Voy quinto ¡Mira! ¡Braster, voy a por ti! Toma esta madre Te van a tirar, te van a tirar, te van a tirar Ojalá Confío en ellos Porque hace tiempo que no me tiran Los trastos, digo ¡Eh, Braster! ¡No, pero qué haces, Chentini! ¡Buenísima! ¡Fuera de aquí! Chentini, hijo de la grandísima, tú Estoy hundido Estoy hundido No me lo creo, no me lo creo ¡No me lo creo! ¡Oh, Dios! Eso no se llamará karma ¿Karma Hayek puede ser? No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo fucking creo De ir décimo cuarto Eh, voy décimo Décimo cuarto yo he ido A ir segundo, eh Voy décimo Vale, es que me han venido ocho camiones, tú Bueno, al cabo que los que me vienen a mí Son pocos, ¿sabes? Ahora ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué? ¡Qué mala suerte, tío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilos, 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 tranquilos Todos tranquilos Todos tranquilos Pasamos todos, pasamos todos Esperate que llegue yo Que los voy a empotrar a todos Tío, estaba al final Me cago en la verga, tío ¡No, Irán! Me freno Y voy detrás tuyo No, 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 no No toquéis los huevos No toquéis los huevos otra vez No, 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 no Te he dejado, ¿eh? Podría haberte tirado, pero Te he dejado ¿Pero cómo sabes que soy yo? Pues porque te leo ¡Otra vez, N! ¡Otra vez, N! En el mismo sitio De la misma manera N De la misma manera En el mismo sitio ¿Con qué vas, Braster? Eh, con una coñoneta Yo también, yo también Estamos aquí Estamos hundidos Hundidos Vente, vente Freno, freno Píllame, píllame el UFO Viene un camión, viene un camión Joder Joder, qué mala hostia Qué mala hostia Vale, vale Yo lo he conseguido He conseguido pasar Pero viene otro camión ¿Cómo has conseguido pasar? Si eso era impasable, tío Dene, por favor Fuera Pues no lo sé Pero lo he conseguido, tío Esquivándolo Lo he esquivado de manera Espectáculo, fantástica Espectáculo, fantástica ¿Pero quién es este camión Que va a marcha atrás? ¿Quién es este? Irene No podía ser de otra manera Vamos a ver Lo tengo Voy noveno, voy noveno Braster, voy noveno Increíble, increíble Y ahora voy con un camión De la hostia, tú Vale, aquí se nos va a liar ¡Aparta! Voy a reiniciar, tú Fargan, Fargan Medio gas Con el camión, medio gas Haz más rápido ¿Medio gas? Sí ¡Estoy hundiendo! ¡No! ¡Cóche rampa! Sí Y cambio ¡Hala! Irene, Irene ¡Qué asco das, Irene! De verdad Da mucho asco, eh Da mucho asco Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta Mira como suena por la ventana de mi casa Gracias, no sé quién ha sido Pero te lo agradezco Menos a Irene Que no le agradezco nada No, no Irene está muy hater, eh Vamos a tener que ajusticiarla ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Vamos a tener que ajusticiar a Irene, eh Te lo digo Vale ¿Me sirve? Me he llevado Yo me he llevado a Irene ¡A por Irene! ¡Irene va de frente! Braster Irene va para allá Irene va para allá, eh Con una moto Va en moto Te aviso Está aquí, está aquí conmigo Va en moto Mírala, mírala, mírala Está aquí, está frenando Está frenando ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Está en medio Está en medio Pero tirada a Irene Tirada a Irene Tirada a Irene Por favor Tirada a Irene Que va de las primeras, tío Que va de las primeras, tío No os centréis en hatearnos a mí Y a Fargan Pero bueno Galvatron, venga Andamos por culo Os voy a hatear a todos Por bobos ¡No! Por bobos Me habéis hateado a mí Dios, tío Es que Es que no puede ser Es que no puede ser Josquiño ¿Te quitas o te quito? Como veo un coche rampa, vuelo Vuelo Lo aprovecho No me ha dado A todos A todos A todos Uy, ¿por qué no he pillado a The Game? ¡Uh! Vale, 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 vale Vamos, vamos Voy con coche rampa, Braster Soy imparable ahora Voy con coche rampa N, N Te odio Te odio Desde el cariño y el respeto Pero ahora mismo Me has empotrado tres veces ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si voy con coche rampa Coche rampa contra coche rampa Te acabas de dar otro coche rampa Correcto Y nene ¡Uh! ¡Va a ir en el carrito! ¡Va a ir en el carrito! Es el momento Es el momento ¡Va a ir en el carrito! ¡Uy, Fargan! Pero haberme dado, tío ¡Va a ir en el carrito! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué hace? ¡Va a ir en el carrito! Josquiño ha acabado ya En primer lugar, tío ¡Va a ir en el carrito! Irene va a acabar Irene ha acabado En segundo lugar ¡Qué rata! ¿Y qué rata? He estado a punto de darla, tío He estado a punto de darla, tío Con el coche Pero ¿qué hace? ¿Qué hace la gente, tío? ¿Por qué no vais a por los primeros? Mira Josquiño, Irene, Luis y Zón ¿Pero qué hace este humilde? ¿Este humilde? Humilde Hay un chaval Humilde Que se está frenando Para que Para darme a mí, tío Gracias Gracias al que haya sido Ay, Dios mío Qué asco Qué asco me habéis dado, tío Qué asco me habéis dado Irene, Irene Te has portado muy mal Esta carrera, eh Voy a tener que ajusticiarte Próximamente De hecho, mira Ya te voy a quitar el mod Vale, vale El carrito Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, cuarto Bueno, no está mal No está mal, eh No está mal Para como podía haber sido, eh No está mal Para como podía haber sido Yo voy noveno todavía La Irene la teníamos, tío La teníamos, tío La teníamos No, es que estaba a punto de darla, tío Pero ha pasado súper por el borde No, voy con carrito, tío No No Margan ¿Me ves? ¿Sí? Yo abro los NFs, eh Yo abro los NFs Voy octavo Vale, el carrito ya es el último Calvatron, adelántame Adelántame Calvatron, adelanta Pero adelanta, hombre No te pegues a mí Inútil Un poquito de reúfo Calvatron Un poquito de reúfo Ahora te lo doy yo a ti Claro, melón De agua ¿Querés un melón de agua? Te viene un coche de rampa Ya puedes correr Corre Lo tienes Lo tengo Voy a ver a la humilde Eso es verdad Cualquier oportunación 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 Has dicho oportunación Qué épica Cualquier oportunidad Es bueno Has dicho oportunación, tío Cualquier oportunación Mira el josquiño, tío Eh, josquiño, has tomado el sol, eh Ha tomado el sol, ano Eh, josquiño, ¿sabes qué pasa? Que aprovecha cualquier oportunación Para irse a la playa Ha 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 ha